Si tienen alguna pregunta, se me olvidó, ¿cuándo es el lanzamiento? El 20 de agosto, a las 9 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya a las 1 y 30 tenemos todos que están aglomerando en la parte de la escuela pública, porque el desfile no es largo, son quizás 200 metros nada más, pero la prensa tiene que cubrir eso ahí, pero lleguemos, entonces vamos a estar bajo pecho con aire acondicionado y todo eso, y para el colmo. Desde Estados Unidos, desde Estados Unidos viene la familia Fondel que trabaja con Emilio Estefan y con Gloria Estefan, que van a tocar a través de su orquesta en vivo, a tocar para las chicas, ahí para los invitados, en vivo, no es que con una pista ni cantando, en vivo la orquesta instalada y con todo un espectáculo, de manera que las cosas en grande.